Es cerdo, es como comer salchicha, salchicha un poco rancia, la verdad, como que sabe extraño Si es rosita, si es completamente de cerdito, algo sabe raro aquí Te acabas de comer todo el nepe de un burro, solo para que sepa Luisito Es que claro, no sabe leer, no puede leer, porque está en chino y como no sabe leer chino Mira, salchicha, pero te acabas de comer un buen nepe de burro, no? Y repito, no se de que es esta carne que estoy comiendo, que tal si es de algo muy